Hoy vamos a hacer un trato, sin tener que firmar nada No está para prolongarlo, un enganche de miradas Cuando se mezcle nuestro pies, solo hay una regla que no hay que romper No a dejar para mañana, lo que hoy nos dé la gana Para darle micrófono, el tema de un examen Ya se me colgó un micrófono, me mandé la palabra Me llame mi cara y chuparé, son años de químicos de esa sangre Tengo ocasión que me distingue, un trabajo de saliva Me atrajo la mala unida, un labio de gelatina Comunizando falta de mi sangre Grabar el aire con el encambre Si tú y yo nos tenemos delante Tomamos uno cuando tiramos el sangre Comunizando falta de sangre Grabar el aire con el encambre Si tú y yo nos tenemos delante Que nadie vuelve a fallar ¡Súbela con la temperatura! ¡Súbela con la temperatura! ¡Suscríbete! 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 ¡Buenas noches amigos! Gracias por ver el video